¡Uno menos! Los monologuistas asesinados actuaron últimamente en un decadente club del abasto. The Good Time Show se llama el lugar. ¿Eh? ¿Investigaste a los propietarios? Sí, están limpios. Bueno, supongo que nos vamos a tener que infiltrar. Exactamente. Hoy hay función. En esta noche cálida de artistas de talento realmente sobre este escenario, llega acá a este fantástico lugar lleno de amigos y fans. Porque tienen sus fans. Ellos son un dúo excepcional. Ellos son, y con un fuerte aplauso, Ortega y Gasset. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Date burrito! Hola, buenas noches. Buenas noches. Acá estamos con mi amigo Gasset. ¿Cómo le va, Gasset? ¿Qué cuenta? ¿Qué le hablo? ¿Cómo le va? Bien, Ortega. Muy bien. Bien, Ortega. Muy bien. ¿Qué? 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 ¿Qué era vos? Le pasa de todo a este muchacho. Le pasa de todo. ¿Rugan? ¿Recopiás? ¿Novedades? Perdón, jefe. Pasa que me estoy riendo porque le están poniendo mucho. Le están poniendo... Están remando mucho. La verdad que los chistes no son muy buenos, pero... ¿De dónde sacas esos chistes? Los saqué de internet, Rubén. Hice lo mejor que pude. ¿Algún indicio del delincuente? No, no, no. Nada, nada, jefe. Que es anaquilo, que no pasa nada acá, ¿eh? Bueno, recordá que debe portar un elemento contundente, color naranja o algo preventivo. Sí, similar. Sí, jefe. Sí, sí. Siempre, siempre. Señor, acá tengo los antecedentes y los empleados del bar y no parece haber nada relevante. ¿No? Bueno, seguí investigando. Artistas, habitué, público, lo que sea, ¿sí? Perfecto. Genio, genio. Esperá, esperá. Quiero felicitarte. Vi el show que hiciste arriba del escenario. Bueno, gracias. Sí, escuchá que te reía. ¿Puede ser que estabas en un grupo de improvisación? Sí, pero ahora quería probar stand-up. No, ahí estabas bien. La improvisación no estabas bien. Volvé a eso, ¿eh? Listo, gracias. Volvé cuando quieras, ¿eh? Dale, dale. Muchísima lástima me diste, ¿eh? Bueno. Dale, dale, que se nos va. Dale, dale. Dale, dale, que se nos va. Quede tranquilo. Ya lo vi. Gracias. Qué papelón, por Dios, que pasamos ahí arriba. Bájate el video de internet y te digo que me pego un tiro. Sí, sí, el manaca que está sentado arriba del tuyo, soy yo, ¿eh? ¿Che, todo bien? ¿El dúo? Eh. ¿Qué tal? ¿Tiene show? ¿Yo? ¿Nosotros? No, no, no. Venimos, venimos, vengo a dar una prueba. Hay un problema, un conflicto ahí, ¿no? Con el plural, el singular. Puede ser. Mirá quién habla de tener problemas. Perdón, ¿nos conocemos? No, pero de lejos se nota que sos un quemado. Pepino, por favor, ubicate. ¿Quemado? ¿Le dijo quemado a él? Me cae bien el muñeco ese, ¿eh? ¿Vos sos? ¿Te das cuenta, Chester? No nos conocen. Ah, Chester. Chester y Kequino, somos muy famosos nosotros. ¿En qué planeta son famosos? Nosotros tuvimos el show de Gito Cassini. Para que sé, que era el 94. Pepino, por favor, quete tranquilo. ¿Y cómo querés que me pongas? Si antes nosotros era muy regroso. Acabamos todos los quienes se gana. Hasta que empezaron a aparecer estos. ¿Qué hacen stand-up? Un ñato sube al escenario, cuenta tres chistes en galos y ya son artistas. Matán y Chester. Bueno, tranquilo, Pepino. Chester. Perdón, ¿le hablás a él o me hablás a mí? No, te hablo, te hablo, bueno, a los dos. Digo que tranquilo, hay muchos cómicos muy buenos dando vueltas. Tendrían que dar vueltas hasta salir golando. Perdón, perdónenlo. Es que tiene la costumbre de hablar demasiado. ¿Y qué querés? Si no hablo yo, vos te casan con Arriga, perejil. Pepino, estamos quedando mal con los señores. Señores, estos dos. Ey, 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 tranquilizate, eh, tranquilizate. Te voy a hablar de un puñeco. Tranquila, tranquila. ¿Qué? Qué durito es, ¿no? Sí, es que le hice poner un reforcito de plomo para que dure más. Plomo y naranja. Curioso. Sí. De buen nariz, ¿algún problema? Uy, Axelito, Axelito, ¿estás bien? El rostro, te desfiguró el rostro. Mirame, mirame. No, no te hizo nada, no te hizo nada. Rubén, ¿me escuchás? El asesino es un mentrílocuo. Sí, va con el muñeco en la mano. No, no, con el muñeco. ¡Potita chirula! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué chirula? ¿Eh? ¿Por qué me haces esto, Pepino? Alguien tiene que tocar las riendas de esta relación. Pero vamos a terminar presos. ¡Mejor presos que olvidados! Soca el arma, ¿no? ¡Sacala, te digo! No le escuches, quieto a los dos. ¡Tirales, alón, eh! ¡Che! ¡No! Pepino. Pepino, no me dejes. Este es el hinchete. Pero, Pepino, tantos son juntos, tantas cosas que hemos hecho. No me dejes, Pepino, por favor, te lo pido. Venga a mi muerte. Pepino, por favor, no sé qué voy a hacer sin vos. Pepino, no me dejes. Es así. Este es el quinchete. ¡No me dejes, Pepino, no! No, no sé si reírme o llorar. No, quieto, lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer. ¡No! ¡No! ¡Monterrey, manda una ambulancia! ¡Monterrey, se muere! ¡Manda una ambulancia! No, Monterrey, no mande ninguna ambulancia. Mande dos chalecos de fuerza. Aguanta, aguanta. ¡Pepino, no! ¡Pepino, no! ¡Pepino, no!